Contundentes palabras las del secretario de organización de coalición canaria Antonio Morales el pasado viernes en la tertulia Café de Periodistas. En primer lugar mostró su malestar con la actuación del PSOE y la falta de acuerdo para llevar a buen puerto el pacto. Duda, y el Partido Socialista no está interesado por el territorio, no está interesado por esta isla, sino todo lo contrario, yo no sé cuál es su intención. Lo que no se puede seguir es dañando a esta población, no se puede seguir dañando al sector primario y a la gente que quiere invertir. Es triste que el viticultor no pueda mover una piedra, es triste que un bodeguero, que un empresario que ha puesto trabajo no pueda ampliar su bodega y es triste que haya inversores que quieren venir a invertir a esta isla, pregúntele usted a algunos ayuntamientos y no pueden invertir porque no está entre otras cosas aprobado el plan insular. Porque es verdad que el plan especial de la aérea podemos discutir 20.000 historias, pero el plan insular no. Y luego la verdad que iba a decir que me tentaba risa, pero ya me da coraje y rabia cuando escucho a algunos diciendo tenemos que hablar de un pacto por el plan insular. ¿Pero qué plan insular? Si es que pacto, hable usted claro y diga. Morales defendió el plan especial de la aérea y el papel estructurante que tienen las bodegas de la isla. Si el planamiento permitiera que las bodegas se pudieran desarrollar, no hay ningún problema, ya se hubiesen desarrollado, no estaríamos esperando ahora, posiblemente algunas, por cierto, algunas tienen unos proyectos espectaculares, cuando digo espectaculares no es para cargarse las aéreas, todo lo contrario, es para adesentar lo que es su propia bodega y hacer una bodega mejor, porque me gustaría que visitara la gente las bodegas, algunos están trabajando de una manera precaria, porque los tanques están unos pegados con el otro, el personal no puede hacer el trabajo que debe hacer. El secretario de Organización de los Nacionalistas señaló que uno de los objetivos del PSOE es derribar la figura del presidente El Cabildo, Pedro Sánchez. Creo que, primero, un objetivo y es presidente El Cabildo. Hay una obsesión contra Pedro Sánchez, que es presidente El Cabildo, y es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, Coalición Canaria, porque si no, no se entiende lo demás. Posiblemente porque sea una persona recta, es una persona que tiene las cosas claras, una persona que no se le ha influido mucho, correcto, y que tampoco atiende mucho a ciertas personas, pero por otro lado también a un partido, Coalición Canaria, que afortunadamente hemos cogido otro rumbo, diferente, creo que a mejor, se ha demostrado, y bueno, eso también ha molestado a mucha gente, y cosas que no tienen que ver, pero ya a nivel insular y a nivel de Canaria, y eso ha molestado a mucha gente, y por lo tanto ahora están esperando a no sé qué, porque no tienen argumentos para poder, pues bueno, convencer a nadie. Bueno, de hecho no están convenciendo ni a sus propios compañeros. Morales insistió en que desde el PSOE no se han buscado soluciones para problemas como el Plan Especial de la Geria o el Plan Insular, y que siempre se han puesto disculpas difíciles de creer.